El Freak Show es un espectáculo de anomalías humanas, es un espectáculo de un momento en el que todo parece como que tiene que ser muy plano en el mundo de la música, de repente mostrar a mis compañeros o a los compañeros que considero que en realidad estamos ofreciendo una perspectiva totalmente anómala, una perspectiva extraña, rara, poco habitual y sobre todo muy poco oída en la radio y vista en la televisión. En el escenario todos somos mucho más guapos de lo que luego en realidad somos, pero es que eso es el truco de magia, si el truco de magia te voy a parecer mucho más guapo, mucho más atractivo, mucho más sexy y te voy a parecer mucho más talentoso. Es que yo no sepa perder y es que no sé ceder fácilmente lo que piense la gente y para que lo haga en la radio. Siempre estoy ahí pensando en qué viene después, ¿no? Me gustaría que el próximo disco fuera más chulo que este, va a ser más cerrado que este, no va a ser tan abierto, porque este en cierto modo he querido abarcar todas mis pasiones americanas y yo creo que el próximo a lo mejor se cierre un poquito más la cuña y enfoco un poco más. Y cuando fui creciendo aprendí a llevar como escudo la mentira que por qué haría... Wombri es una obra de teatro de Oscar Wilde, se llama La importancia de llamarse Ernesto. Es un personaje que utiliza este como seudónimo para ocultar una vida que no quiere mostrar al resto de su entorno, ¿no? Es una máscara. De cierto modo yo creo que por eso de ahí me gustó la historia de Wombri. Sí, hay una novela y película de Fernando Fernández Gómez, fantástica. Si no la has visto te la recomiendo, es muy, muy, muy bonita. La novela y la película, las dos. Y habla un poco de la bohemia del... del cómico, en su caso, claro, yo la trasladé a la bohemia del músico.